Hola que tal amigos saludos, bueno sabemos que no le estamos pasando bien en nuestro país, bueno en todo el mundo verdad, pero relajémonos un poco porque la música no puede faltar, les traigo una canción del recuerdo, yo sé que muchos lo han escuchado ya, pero esta vez en otra versión, convertida para esta ocasión, me acompañan unos grandes músicos y muy buenos amigos a la vez, para así de alguna forma hacerles llegar nuestra fuerza, ánimos de poder seguir en lucha contra esta enfermedad terrible que es el coronavirus, bueno en la guitarra me acompaña Edwin Sao, en los teclados Jens Gómez, en la percusión Oscar Taipe Fox y en el bajo Miguel Ángel Robles, bueno espero les guste, a ver qué tal sale esto, ¡Gracias! 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 Ya nada es como antes, eso lo debes saber, mucha conciencia para prevenir antes de lamentarnos, hagamos todos un esfuerzo para poder resistir, juntos podemos vencer a este mal que nos afecta tanto. Si te sientes caer, levántate y despierta, no es fácil yo lo sé, y mírate y piensa, hay mucho por vivir, toma fuerzas por favor, y cuídate, 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 cuídate. Ya nada es como antes, eso lo debes saber, mucha conciencia para prevenir antes de lamentarnos, hagamos todos un esfuerzo para poder resistir, juntos podemos vencer a este mal que nos afecta tanto. Si te sientes caer, levántate y despierta, no es fácil yo lo sé, mírate y piensa, hay mucho por vivir, toma fuerzas por favor, y cuídate, 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 cuídate. Si te sientes caer, levántate, y cuídate y despierta, no es fácil yo lo sé, y mírate y piensa, hay mucho por vivir, toma fuerzas por favor, y cuídate, 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 cuídate. Si me sientes mal y no sabes qué hacer Piensa, piensa que todo pasará Cuídate Cuídate Cuídate